Música De verdad es un hito muy importante para todas las universidades y particularmente para la Universidad Autónoma de Chile el poder realizar estas ceremonias, solemnes ceremonias que significan la entrega de los grados de magíster en este caso fueron tres magísteres, la corte desde el año 2019 ellos tuvieron una parte presencial y también una parte remota producto de la pandemia Sin duda un momento muy emocionante porque es la culminación de un proceso tanto para los estudiantes, su familia y por supuesto para la escuela misma y ni hablar de la universidad lo que significa todo su proyecto en materia de posgrado es la culminación y la coronación de lo que significa mejorar el capital humano en Chile Una experiencia enriquecedora que nos entregó muchas herramientas para enfrentar en el caso nuestro la pandemia herramientas desconocidas en ese momento en dirección de recursos humanos y rescato principalmente que podamos yo, alumna de Punta Arenas, que se haya extendido a todo Chile visibilizar recursos humanos en general y a todos es un gran avance El programa en sí cumplió bastante bien con las expectativas que yo tenía fue bastante interesante respecto a la metodología que se utilizó siempre eran casos prácticos, hubo una comunión bien rica entre los compañeros y la comunicación también fue muy estrecha con los profesores se veía que eran profesores de alto nivel ¡Gracias!